¡Que vivan los obvios agrarios de la Ciudad de México! ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Cero gala ilegal al coste! ¡Cero crecimiento de la mancha humana en la zona de conservación! ¡Una gran tarea será construir una cultura de amor por la tierra! ¡Por el bien de todos, primero la fábrica de agua, que es el bosque! ¡Por el bien de todos, primero los servicios ambientales! ¡Que vivan la tierra! ¡Que vivan los obvios agrarios! ¡Que vivan los obvios agrarios! ¡Que vivan los obvios agrarios! Clara Brugada, candidata a jefa de gobierno. ¡Vamos muy bien! ¡Que siga la transformación!